Bueno, pues ya podemos borrar el 0-0 al marcador, me atrevería a decir que los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Manolo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema. Pero qué bien lo hace, levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y ha recibido desde muy cerca, imposible fallar.